Ahora sí, ya los perdimos, mamá. Ya no quedan ni uno. Ya nomás hay que esperar en la noche, ¿pa' qué? Elena está muerta. Mamá. Mamá. Tú no te puedes parir, hija. Cuídate mucho. Mamita. Mamá, reacciona. Siempre te voy a quedar. Mamá. Mamá, reacciona, mamá. La frontera tiene dueño. ¡Yo soy hija de Delmiro Rigores y de Vicente Asplero! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy un acero!